Música Bienvenido a Patrimonio Tradiciones. Como siempre vamos a profundizar y en esta ocasión lo vamos a hacer en una rama que pocas veces merece la justicia que todos debíamos de rendirle. Y lo digo sinceramente con algo de pena. Lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy con uno de nuestros invitados que afortunadamente gracias a él hemos tenido ocasión de profundizar enormemente en muchos aspectos que son cotidianos pero que desgraciadamente no nos planteamos de dónde vienen y a dónde van, cuál es esa evolución a lo largo de los años. Bien, pues hoy precisamente le vamos a hablar de alguien que ha supuesto para la literatura en sí, para la lingüística y especialmente para el mundo de las letras un aldabonazo, un asiento, un pilar y especialmente una proyección porque su obra está aquí, es parte de ella y merece la pena que todos la pongamos en valor. Si les parece, hablamos del personaje. Pues ahí tienen, es un extracto de la página web, estamos hablando del año 2006 cuando fue investido como doctor honoris causa el profesor José Mondejar Cumpián. A partir de ahí, mucha trayectoria la que llegaba hasta este momento y él nació en Fuengirola el día 17 de marzo del año 28 y sus padres se trasladaron a Granada y allí cursó enseñanza media. Desde el año 28 evidentemente mucho se puede contar, incluso una obra póstuma en el año 2013 dedicada a Juan de Obando Santarén, un autor del siglo XVII, 1624, 1706 para ser más correcto y especialmente en ese intervalo le vamos a sorprender a más de uno porque hay muchísimo de lo que vamos a aprender precisamente. Fue investido doctor Ernie Housa en un lugar emblemático para la ciudad. Vamos a ver el enclave. Un edificio, el del rectorado en la avenida de Cervantes, lo tienen ahí la Casa del Jardinero, en el número 2 está el rectorado, les seguiría el Banco de España y el Ayuntamiento. Antiguamente se decía aquello del ABC, Ayuntamiento, Banco de España y Correo. Bueno, pues tenemos la oportunidad de rescatar este edificio para la universidad en su momento. Anteriormente fue edificio de Correo y gracias a esa restauración surgieron anécdotas. Anécdotas que nos van a ayudar a entender cómo muchas veces es más fácil agarrarse al patrimonio material que al inmaterial. Y de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de un patrimonio inmaterial y además vasto en cuanto a conocimiento por el tamaño, el volumen y especialmente por la proyección que significa para todos nosotros. Vamos a conocer las anécdotas de este edificio. Si no lo han visitado, en el interior hay restos arqueológicos, con lo cual merece la pena que lo hagan de vez en cuando. Un escudo curioso también relacionado, fíjense, ese sobre alado y con rayos. En vinculación también del cuerpo de telégrafo y de que en Málaga había correo aéreo. Hoy en día puede parecer esto algo normal, pero que no lo era. En el interior tenemos piletas también de salazones y por supuesto un resto del muro portuario. Todo eso en el interior de este edificio. Muchos de ustedes quizás no lo han visitado en profundidad. Hay cantidad de ocasiones, incluso exposiciones en las que se puede aprender muchísimo. La universidad, por aquello de los 40 años, ha aprovechado bastante bien el edificio para la proyección cultural. Y aparte de sede del rectorado, de salón de actos propiamente noble de la institución universitaria, indudablemente para la ciudad también ofrece un servicio cultural que merece la pena que también ustedes conozcan. Y recuerden siempre buscar, por ejemplo, en ese punto ahí, en ese tramo de la calle Juan Luis Peralta, los buzones antiguos del propio uso que tenía con anterioridad. Bueno, pues de todo esto le hablaremos, pero queríamos precisamente que sirviera de piedra de toque para ver lo tangible. Tenemos el edificio ahí y muchas veces hay cuestiones que son difíciles de explicar y sobre todo de verlas en la calle. Si no nos ponen una placa, ¿verdad? Difícilmente la lengua se traduce en algo tangible. Y esto es un hándicap, sobre todo para personas que dedican su vida y se consagran al estudio. Y hoy, con la ayuda de los libros, por supuesto, pero también con la ayuda de nuestros invitados, que les damos ya la bienvenida. Manuel Rodríguez, muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Y también con nosotros el profesor Juan Andrés Villena, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a rendirle homenaje a José Mondejar Cumpián, que fue una persona, la podemos definir como persona, independientemente de su profesión, enamorada y consagrada a la propia lengua castellana. Totalmente. Una persona dedicada vocacionalmente al estudio de la lengua española y de todas sus variedades, y con especial atención por el andaluz. Por el andaluz. Si tengo ocasión después, explicaré esto como mayor profundidad. Porque un homenaje merece de tiempo, y hoy se lo vamos a dedicar a él, precisamente. ¿Lengua castellana o española? Bueno, si nos atenemos a las denominaciones normales en Europa, francés, inglés, la lengua de los franceses, la lengua de los ingleses, quizá deberíamos decir lengua española. Lo que pasa es que la denominación castellana es muy frecuente en América, probablemente la más frecuente. Entonces, yo creo que cualquiera de ellas vale. No hace falta entrar en batalla dialética. De hecho, don José Mondejar hizo un trabajo de una gran enjundia, hizo un gran significado para todos, en el que se planteó el problema, desde el punto de vista histórico y filológico. Y es verdad que él era partidario de la denominación español, pero en ese libro hay argumentaciones en uno o en otro sentido. Bueno, pues eso está bien, darle herramienta a todo el mundo y que casi todo el mundo tenga la oportunidad, sobre todo, de saber. Yo me he quedado aquí con los libros, pero no es por gusto, es porque, vean ustedes, el trabajo que hay detrás para escribir una página muchas veces de investigación, hacen falta años de esfuerzo, de sacrificio. Esto es como la anécdota del mecánico que va a arreglar el barco. Han pasado muchísimos mecánicos, ¿verdad? Seguro que la saben todos ustedes y los invitados también. Y no dan con la fórmula y invierten horas y horas y horas. Y llega el mecánico en cuestión, da dos golpecitos en la tubería que está afectada y lo arregla, ¿no? Y pasa factura, claro. Y dice, mire usted, usted quería esto arreglado, ¿no? Pues este es el procedimiento y la sabiduría la tengo yo. Y así se arregla. Y muchas veces ocurre esto con la obra, ¿verdad? Estamos ahí divagando y llega un momento dado en el que esa obra da luz a un camino que hasta ese momento había sido tortuoso, ¿no, Manuel? Sí, además, don José Mondejar, sobre todo, se caracterizó por la investigación, por ese buscar el detalle, el dato concreto. Era en las bibliotecas donde iba, donde estuvo, en Málaga sobre todo, pero también en Sevilla y en Granada, pues a los archivos, al estudio. Cuando estudiaba las palabras, él sobre todo se preocupaba por datarlas, por buscar bien su significado. Uno de sus trabajos más interesantes para Málaga, que ya hablaremos cuando hablemos, como ha dicho Juan, la cuestión de su preocupación por el andaluz, de chanquete. Tiene un estudio, se llama algo así como un genovesismo, ¿no? Un genovesismo chanquete. Es decir, que la palabra chanquete es tan importante para nosotros en Málaga, además siempre hemos dicho que el chanquete es de Málaga, de las costas de Málaga, y él mismo lo dice en el artículo ese, se sorprendió cuando, viendo con su mujer en Bari, que estuvo en los cursos, se encontró chanquetes allí, en Italia. Y entonces eso le dio, bueno, pues no es solo de Málaga, por investigar, y resulta que la palabra chanquete es un genovesismo de Italia. Es decir, que procede de... Claro, como no ocurre con otras palabras. Con otras palabras, exactamente. Que usualmente utilizamos. Sí, 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 que viene de fuera. Pero vamos, quiero decir que él también, ya en relación con eso, pues de la palabra boquerón, anchoa, etc., él siempre en sus investigaciones procuraba buscar la datación. Esa preocupación suya por el dato era muy arraigada. Hablabas de la biblioteca. Vamos a ver imágenes precisamente de bibliotecas. Bibliotecas físicas, bibliotecas virtuales. Ahí tenemos la Biblioteca Pública del Estado, en la provincia de Málaga, que está en la avenida de Europa número 49, un lugar que muchos conocen, ¿verdad? Y que no es la única biblioteca. Hemos cogido esta por significativa. Afortunadamente, dependientes de los distritos, de la administración autonómica, pues también tenemos bibliotecas, ¿no? Y esto es algo que ha ido en auge, especialmente también vinculadas a la universidad y, por supuesto, en los colegios e institutos. Es decir, podríamos hablar de más bibliotecas, podríamos ahondar en archivos. Hemos ido creando unas herramientas de trabajo para el estudio y, sobre todo, para depositar las letras, ¿no? Depositarla y consultarla, que no solo depositarla, que muchas veces queremos depositarla y ya que nadie las visite. Este fenómeno, cuando echamos la vista atrás, vamos a hacer 50 años atrás, esto era mucho más complejo. No había tanta riqueza a la hora de poder consultar. Lo vemos muy habitual. Pero, bueno, aquello de consultar información por Internet, que ahora veremos después a continuación, pero el que tengamos la posibilidad de acudir a estos templos de la sabiduría propiamente, ¿somos conscientes de ello? ¿O cuando desaparezca la oportunidad la echaremos de menos? Es un procedimiento de una riqueza impresionante, tanto que a veces produce saturación. La consulta de datos en Internet exige que el que busca los datos tenga criterio. Tenga criterio. Claro, porque la búsqueda indiscriminada satura y si uno no sabe discernir entre lo que es provechoso y lo que es marginal o circunstancial, está perdido. Correcto. Esto nos ocurre cuando buscamos cualquier tipo de información que no conocemos. Necesitamos criterios, preguntamos a un amigo, consultamos previamente una enciclopedia, un libro, y después buscamos sabiendo lo que buscamos. Tanto en la búsqueda de elementos diarios, cotidianos, como en la investigación, sobre todo en la investigación, lo principal es saber qué se busca. Qué se busca. Como todas estas personas que vemos ahora mismo en pantalla y que están buscando algo muy concreto y que quieren dar con esas claves. Evidentemente, la consulta de libro es algo quizás que la podemos perder, Manolo. ¿La podríamos perder? Bueno, yo por lo menos en el tiempo nuestro, no. Te digo una cosa. Estoy tan de acuerdo con lo que dice Buenander Villena que defiende él como no, ¿eh? Porque yo es que creo a pie juntilla lo que él dice. El criterio es básico. Sí, fundamental. Pero bueno, en el sentido de que se pierda o no, ya se están haciendo los libros digitales, etcétera, ¿no? El cambio va a ser muy grande. Yo siempre digo que en los últimos 50 años hemos cambiado más que en los 2.500 anteriores. Porque, digamos, los 2.000 anteriores, nosotros, yo recuerdo, cuando yo tenía 15 o 16 años, o estudiamos los 20, la Edad Media la entendía muy bien porque las diferencias no eran muy grandes, incluso la antigua. Cuando ve uno los Belenes o cómo se vivía en tiempos de Jesucristo, digo, y se parece a mi casa con aquel tipo de vasijas y todo. Y ahora el cambio ha sido radical. Y bueno, los libros, hombre, yo soy, en eso antiguo, enamorado de los libros y mi fuente de estudio es fundamentalmente el libro. El libro. Yo la, vamos, utilizo el internet, etcétera, pero lo menos posible. Yo no le dedico más de una hora al día y yo casi tres o cuatro horas a libros sí que le dedico. Es decir, que le dedico mucho más tiempo a los libros. Bueno, pues bibliotecas también virtuales. Vamos a ver imágenes también porque pueden acercarse, precisamente esta está relacionada con la universidad. Y ahí se puede tener acceso, sobre todo como herramienta de trabajo. A la hora de buscar una referencia, un libro en cuestión, se ahorra muchísimo tiempo. Que antes había que acudir a aquello de las fichitas. Y evidentemente, pues, era mucho más laboriosa la búsqueda. Hay que saber aprovechar la herramienta, pero no sustituirla, que es lo que últimamente vamos teniendo. Y dirán, ¿y por qué nos pone esto en ejemplo? Bueno, porque vamos a hablar de una persona que en su carrera vital mayoritaria no conoció Internet. Con lo cual, la producción de una obra y la conclusión de una obra está basada en el mundo tangible también, de los libros. Que Internet también se convierte en esto, en algo intangible. Al final, hay un volumen... Ya nos daban datos que abruman. El 98% de la información de las empresas, por ejemplo, ya es virtual. O sea, como hay un apagón virtual, virtual, tenemos un gran problema. Alguna tercera guerra mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos puesto en situación, ¿verdad? Sabemos que el programa de hoy necesita de herramientas, de asideros, para poder agarrarnos y entender perfectamente cómo rendirle homenaje a una persona que se consagró directamente al mundo de la palabra, ya sea en sus distintas vertientes. Pero vamos a ir profundizando precisamente en José Mondejar Cumpia. Por cierto, el apellido, muy sonoro en Málaga. Aquellos del padre Mondejar, ¿tenían algo que ver? Vamos a explicarlo. Sí, era hermano. ¿Hermano? Claro. Padre Mondejar era el hermano mayor de don José. Tenían bastante diferencia de edad, porque él era, si no recuerdo mal, el pequeño. De manera que sí que se llevaban muchos años, pero era su hermano. Claro. Y se llevaba muy bien con él. Y se llevaba muy bien. A pesar de que don José no era precisamente muy partidario de la iglesia. Sí. Porque, bueno, estaba un poco en la tradición anticlerical española que pertenece, desde luego, no ya al siglo XX, sino al siglo XIX. Pero tenían una relación extraordinaria. Bueno, pues ya lo situamos también, ¿verdad? El padre Mondejar, ¿verdad? Sí, sí. Tan conocido en Málaga. En Málaga, en la escuela del padre Mondejar. Eso es, allí en Carranque. Y que, indudablemente, otro día me comentaban de él, precisamente, dice, ¿no? Y empezó aquí en la zona desde Pozos Dulces. Pero allí, precisamente, ¿no? Bueno, pues, son cuestiones que hay que tener muy en cuenta y a que ya nos vamos acercando al personaje todavía con un atractivo mayor. Porque, desgraciadamente, hizo muchísimo esos trabajos en Granada y aquí no tuvimos la suerte de tenerlo tantísimo. Pero, bueno, lo importante es que, al final, es doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y esto, evidentemente, marca un antes y un después y un punto de inflexión en la historia de la propia universidad. Si os parece, vamos a empezar hablando, porque esto es importante, cómo la sabiduría trasciende incluso a las personas. Estamos hablando de una persona que ya no está físicamente entre nosotros, que nos dejó en el pasado año dos mil... Sí. 2012. 2012, ¿no? 2012. En el pasado año, correcto. Sí, en mayo, exactamente. En mayo. Eso es. Un año. No. En mayo del 2000... 2012, ¿no? Sí, sí, sí. 2012. Bueno, y tenemos un libro de 2013. Y esto es precisamente, desde luego, algo que tenemos que comentar de cómo se va progresando en este aspecto y especialmente con un tema también muy malagueño, ¿no? como es dedicárselo a Juan de Obando Santarín, que lo comentábamos antes al inicio del programa, y que son documentos para la bibliografía de un poeta gongorino. Aquí tenemos una obra póstuma, pero evidentemente que también viene a darnos otra pieza del puzzle, ¿no? Sí. Bueno, don José Mondéjar era un hombre... Yo lo podría... Hay una palabra que describe muy bien lo que era. Era un filólogo. Hoy día cada vez oigo más a los jóvenes que cuando terminan la carrera de hoy el grado de filología española o filología inglesa dicen soy filólogo y me hace mucha gracia porque, claro, filólogo en el sentido tradicional, en el sentido en el que lo era Mondéjar, es la obra de toda una vida. Y supone el manejo de herramientas, de conocimientos vastísimos y complejos que un chaval de 22 años no tiene. En ese sentido, él en la línea de los grandes sabios decimonónicos y del siglo XX pues reúne el interés por la lengua viva con la lengua escrita, el estudio del texto con el estudio de la lengua viva, del habla, en una síntesis que me parece particularmente provechosa. Y además, siempre interesado en cierto modo por la ciudad e incluso, bueno, esta calle donde estamos ahora mismo, calle Alderete, hay una referencia precisamente también relacionada con él, ¿no? Exactamente, él, similar a lo que... Ahobando, él escribió unos documentos para la biografía de Bernardo de Alderete, que además, cuando veníamos para acá, Juan y yo le he estado comentando que cuando, la primera vez que yo fui a casa de don José Mondejar, porque, verá, nosotros nos conocimos en el año 68, él fue de profesor a la Facultad de Letras y yo era, en tercero, que nos daba el clase, yo era el delegado y entonces, como él estaba en el instituto, era catedrático de instituto, pues entonces, nos tenía que dar clases por la tarde y yo me llegué para ver qué horas eran mejores, etcétera, y entonces, él me pasó a su despacho y me enseñó, estaba preparando entonces ese estudio y me dijo, usted, usted conoce a Bernardo de Alderete, yo recuerdo que le dije, pues no, don José, y después es malagueño, muy importante, además, que escribió del origen y principio de la lengua romance que se oye o que se usa hoy en España, es decir, que estaba entonces él preparando esa obra que después la publicó en 1972. Y está enterrado en Córdoba. Exactamente. Como hemos visto anteriormente. Sí, además, parece que empieza, el comienzo, parece que dice, Bernardo de Alderete ni nació en Córdoba ni murió en Granada, sino que nació en Málaga y murió en Córdoba. Algo así, parece que empieza, ¿no? Más o menos, más o menos, efectivamente. Una cosa interesante de ahí es el nombre, porque casi todo, muchos le llaman Aldrete, incluso él firmaba Aldrete, pero vamos, Montéjar dice que no, que su nombre era Alderete. porque incluía la E dentro de la D, ¿no? No, pero bueno, podía ser, él dice que quizás, sí, al hablar, pero él... La grafía, ¿no? Sí, la grafía, podía ser, pero él, fundamentalmente, dice que es Alderete por los documentos que él otorga, o las familias, los notariales, etc., siempre es Alderete, ¿no? Y la familia. Vamos, eso es también una cierta diatriba, una pequeña discusión que hay sobre el nombre. Pues, precisamente, este es el estudio que realizó, nuevos datos y documentos para la biografía de Bernardo de Alderete, 1560-1641, y nosotros tenemos la suerte de pasar todos los días por una calle que fue, indiscutiblemente, centro también, no la calle, el personaje al que rinde homenaje, José Bonderja Cumpián, pues también se dedicó a eso. Fíjense, como hablábamos del chanquete, propiamente, ¿no? Pero cómo cohesionar con la ciudadanía, él habla, que comentábamos, el por qué se dice esto o por qué esta persona. Al final, se hace todo mucho más cercano que si nos lo llevamos al análisis intelectual, científico y casi que no sale del ámbito universitario, ¿no? Lo hacemos mucho más rico y hay que saber proyectarlo. Quizás por eso se llevaba también con el padre Bonderja, ¿no? Con su hermano, ¿no? Porque afines en esa trayectoria. Bueno, importante también que sepan que existe, porque si pueden buscarlo y tienen ocasión, merece la pena. Aquí tenemos otra de sus obras, precisamente, hablamos de bibliografía sistemática y cronológica de las hablas andaluzas. Hablábamos antes de eso y creo que vamos a dedicarle gran parte del programa a este asunto. Algo que me parece muy bien porque yo modestamente llevo muchos años trabajando en este tema. Ese libro se publicó a finales de los 80, me parece que fue el 89. Sí, sí, 89. Luego tuvo una reedición en el año 2006, creo, ya se transformó en un libro muy gordo que se publicó en la Universidad de Málaga, precisamente, lo publicó la revista Analecta Malacitana, que es la revista de letras y lingüística y literatura de la facultad. Y fue el primer trabajo de recopilación seria de la bibliografía sobre el dialecto o la variedad dialectal o, como él decía, le gustaba decir, del conjunto de hablas andaluza. Conjunto de hablas andaluza. Esto es importante. Y ahora yo le explicaré por qué insisto. La razón por la cual él prefería hablas andaluzas era debido al hecho de que son un conjunto de variedades que presentan mucha heterogeneidad. No existe una norma unificada. Quizá luego tengamos tiempo de hablar del asunto de la norma, porque del habla andaluza en relación a la norma del español general, porque eso fue un asunto que le preocupó mucho al profesor Mondeja. La norma del español andaluz frente a la norma del español general. Y ese libro supuso, como diríamos, un primer asedio a esa bibliografía se recogió por primera vez de manera organizada, sistemática. De las hablas andaluzas y así hincapié, lo hemos hablado en alguna ocasión con Manolo Rodríguez aquí en el programa, que hay muchas veces y saludamos desde aquí a todos los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en directo a través de la red de PTV Cable y también, por supuesto, a los que nos ven por internet en los cinco continentes. Y van a entender el comentario. Nosotros en Málaga tenemos distintas hablas que se cruzan y que llegan un servidor pues tiene un acento determinado, otros ciudadanos de Málaga tienen otro y depende de dónde nos movamos. El problema es que muchas veces se nos quiere imponer un andaluz de los Álvarez Quintero, ¿verdad? Que esto es irreal. Es decir, a mí me encantaría ver ciertos anuncios de ciertos productos que incluso son transparentes y translúcidos, ya doy más pistas, sin acento de los Álvarez Quintero. Porque hay muchas veces que por qué está bien visto algo y por qué aquello que hablábamos del ceseo y el ceseo. Y esta cuestión es así, es algo plural, las hablas andaluzas. Sí, pero bueno, yo en eso discrepo un poco. Porque con diferencia, o sea, que yo he leído con detenimiento a don José Mondejar y además lo suyo está bastante bien documentado y explicado y razonado. pero hay otros que hablan las hablas andaluzas así en plural con un sentido, con un interés un poco para minimizarlas, para, ¿sabes? Para darle importancia de vivir y vencerar. Exactamente. Claro, porque anda entonces serían lenguas españolas. Es decir, que la lengua, como decimos una lengua o el andaluz, es siempre una abstracción puesto que realmente las diferencias son hasta personales. Juan Andrés es un especialista en sociolingüística, ¿no? De eso es el de los que más sabe, bueno, en Málaga por descontado, pero yo creo que en España es uno de los que más sabe de esas cosas. Pero, entonces, yo siempre digo que si abstraemos se puede hablar de un andaluz en el sentido de con unos rasgos peculiares diferentes del español castellano. Ahora, en la nueva gramática de la lengua española que se publicó hace dos años, en 2011, y el último tomo que es de fonética y fonología, en 2012, parece, o en diciembre de 2012, o sea, que hace poco tiempo. Ahí es curioso y por lo menos ya las cosas las va diciendo mejor. Ahí lo que se habla es de que, de fonemas, por no decir, que la variedad, la variedad del español, en general, del español, que sería el estándar, es que tiene, bueno, yo hablo de cinco, es decir, no tiene la zeta, tiene la jota, la s, y ahí no hay zeta. Y dice, después, hay en el español europeo, dice la gramática de la, no de la academia, la gramática de las academias, son las 22 academias de la lengua, y dice, hay, en el español europeo hay una variable que distingue entre ese y zeta, y en ese sitio, es que es solo el centro y norte de España, y ahí, la zeta tiene valor diferencial, o sea, que se diferencia de la e, etcétera. Es decir, que ya no da como lo que del andaluz, que se sea o se sea, y que ya también ahí queda claro, y bueno, eso ya, Mondéjar lo explica muy bien, y ya se sabe que lo que nos han enseñado, lo que todavía creo que la mayoría de la gente cree que el ceseo es confundir la S con la CZ, y ceseo confundir la Z con la S, eso es una falsedad, una falsedad, porque en Andalucía nunca ha existido la Z interdental castellana, en Castilla, a partir del siglo XVII, se crea ese nuevo fonema, ese nuevo sonido, que aquí nunca lo ha habido, además aquí cuando se pronuncia, cuando el timbre de la S, la que tenemos, que es una S de tipo dental, como la francesa y la italiana, como todas las S de todas las lenguas románicas, excepto en Castilla, y en un dialecto del norte de Italia, curiosamente, esto ya no vamos a entrar en esa discusión de si la S latina era dental o era alveolar, pero el hecho, ahora mismo, es que 360 millones de hablantes de español utilizamos una S de tipo dental, de más predorso dental, y solo unos 50 millones, incluimos los de Hispanoamérica que también lo hacen, la hacen de manera aleveolar, es decir, que ya en eso se va variando, entonces, mi concepción del andaluz, de andaluz, sería aquel en el que, por abstracción, hay una serie de rasgos diferentes al del español castellano, pero como los rasgos fundamentales, que son solo tres o cuatro, aunque después hay más variedades, anda que en el español hay 200.000 variedades, no digamos ya en cada país de Hispanoamérica, entonces, ese andaluz es el que además va a América, de manera que allí hay muchas variedades, claro está, pero lo esencial, y si se recoge en una norma, claro, el problema es que no la ha habido, no la ha habido, pero la empezará a haber, porque los dueños del idioma ya no somos nosotros, ni los castellanistas, ya son los hispanoamericanos, y son 21 academias, incluimos las de Filipinas, frente a una academia que es la española, ya el secretario es cubano, el secretario es... De origen López Morales. Sí, López Morales, Humberto López Morales, o sea que ya está el secretario, o sea que en eso, tiene que decir que bueno... Sin embargo, José Mundéjar, lejos de, entiendo yo, lejos de acudir a la polémica, busca un término que es las hablas, no busca dialecto, no busca leer, las hablas, ¿por qué? ¿Por qué utiliza las hablas? Porque su planteamiento es un planteamiento objetivo, descriptivo, se trata de describir lo que existe, sin que exista de por medio una interpretación ideológica, política, de ningún tipo. O que sea fuente de polémica, ¿no? Por supuesto. Pero claro, lo que ha dicho Manuel Rodríguez es muy cierto. Hay una tendencia, y lo que usted mismo estaba diciendo antes... Como empecemos con el usted complicado. Como lo que decías tú antes, perdona. Hay un intento de imponer una norma que es subregional, que es la norma que corresponde al dialecto urbano de Sevilla, que es el dialecto que ha tenido más prestigio históricamente en Andalucía, y que se ha reconocido fuera de ella, e incluso es la variedad que se exporta a América, y sobre la cual básicamente se establece esa coinés o la que se forma el español americano. Digámoslo así, rápidamente. Pero Mondejar publica un artículo en el año 95 que me parece esencial para entender este problema y para entender su propia trayectoria. No sé si voy a ser muy atrevido a decirlo, pero lo voy a decir. Seguro que no. Yo creo que hasta justo. Escribe un artículo que se llama La norma del español y la pretendida norma del andaruz. y ahí plantea muy claramente cuál es el problema. Hacer pasar por norma general del andaluz lo que es solamente una norma regional, subregional, la llamada norma sevillana, por la cual no se sienten protegidos, vamos a decirlo así, por la mitad de los hablantes de Andalucía. No digamos los de las zonas urbanas poderosas como Málaga, en donde existe la conciencia claro de que la variedad que se utiliza y que se ha utilizado tradicionalmente en esa ciudad pues tiene unas características que son igual de respetables que las de Sevilla. Entonces, lo que plantea Mundéjar es Sevilla frente a Madrid que ha sido la imagen tradicional debería quizás hoy cambiarse por una visión en vez de dicotómica tri cotómica es decir Sevilla Málaga Madrid o Sevilla Granada Madrid el dialecto que se la variedad que se habla en Málaga en Granada y en toda la zona oriental es una variedad tapujante pero convergente es decir que se va acercando progresivamente al español del centro de la península y que se acerca al estandar este es un hecho no es un deseo es un hecho un hecho que nosotros estamos estudiando desde hace muchos años tanto es así que para los que no son andaluces es muy difícil clasificar a los que hablamos en malagueño estoy totalmente de acuerdo eres andalupe pero de dónde esto le ha pasado a usted de verdad eres andalupe pero de dónde porque claro es tan parecido al resto de España más Juan tú llevas lo del estudio de Málaga explica un poquitín eso si no es que lo has descrito perfectamente con mucha agudeza porque el proceso que está ocurriendo es un proceso de nivelación de rasgos los rasgos más duros más agudos más característicamente dialectales se van perdiendo en beneficio de la adopción de rasgos generales un ejemplo ya que hablabais antes de un rasgo tan milenario como el seseo seseo que sí que efectivamente era la norma de pronunciación no solo de Sevilla sino también de Málaga y de parte de Granada Córdoba etcétera este tipo de pronunciación esta norma de pronunciación empieza a ser sustituida según los datos ofrecen o arrojan los datos a mediados del siglo pasado a partir de los años 50 del siglo pasado de una manera sistemática empieza a sustituirse esa norma por la distinción entre S y Z es decir se adquiere una distinción de S y Z que como ha dicho antes Manuel Rodríguez perfectamente no ha existido nunca en Málaga y en otras zonas como por ejemplo Granada Córdoba Sevilla no ha existido nunca pero distinguir la S y la Z tiene tanto prestigio al parecer para los hablantes que en cuanto adquieren un nivel cultural suficiente para ello cambiaban la pronunciación por la distinción nosotros la distinguimos y lo enseñaban a sus hijos de manera que las nuevas generaciones aprenden ya directamente la distinción de S y Z siempre que hayan nacido en la familia adecuada porque claro en una ciudad como Málaga conviven muchas normas de pronunciación tanto así no vamos a publicidad pero tanto así y hay un apellido muy muy malagueño muy malagueño desde el siglo XV antes evidentemente no podía ser malagueño que es CEA con Z y empieza a derivar sistemáticamente hasta perderse el CEA con Z y se convierte en CEA con C es muy curioso pero la Z es como algo proscrito tenemos que ir apartando vamos a ir a publicidad volvemos enseguida porque hoy nos va a faltar tiempo y lo que nos están contando tanto los dos profesores Manuel y Juan indiscutiblemente llama muchísimo la atención por el interés que despierta ¿verdad? y sobre todo volvemos a insistir y esto es algo que ahondaremos después de publicidad cuando le digan es que ustedes hablan mal a ver si vamos teniendo más argumentos lo vamos rebatiendo y por supuesto vamos a decir que nosotros hablamos porque tenemos una geografía en la que hemos nacido y a partir de ahí pues como el vino de Málaga sabe de tal forma gracias a esa geografía nuestro habla también es esa pero no hablamos mal y ahora profundizaremos en eso vamos a publicidad volvemos enseguida si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad tómate un respiro con mini huertas de alquiler muy cerca de tu casa mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia mesas, barbacoas cuarto de baño parque en columpios y un entorno muy familiar todo por 50 euros al mes tienes que verlo hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo las hablas las hablas andaluzas bueno pues José Mondeja Cumpián indiscutiblemente nuestro homenajeado de hoy y tenemos a dos personas que aparte de quererlo muchísimo lo que hacen es impartir los conocimientos que él depositó lo depositó en los libros las clases en las charlas en las conferencias y esto es algo que merece la pena que ustedes siempre se esfuercen estamos hablando de la forma de hablar de cómo va algo evolucionando de cómo tenemos una palabra y en un momento dado desaparece mencionábamos antes lo del apellido CEA con Z o con C que incluso los propios grafistas lo iban cambiando pero tenemos terminaciones que ya no utilizamos por ejemplo la terminación en Ica esto es parte de esa evolución sin embargo los que son cofrades la primera cofradía que sale es la pollinica y tendría que ser la pollinita en todo caso la borriquita como se dice en otro sitio sin embargo tenemos ese rasgo que es de la parte oriental ¿verdad? terminado en Ica es parte de nuestra evolución si, si, si en el caso Juan es de Granada bueno casi ya no casi ya no porque allí nació es verdad nació y estudió pero desde veintitantos años está aquí exactamente sí, sí allí nació veintitantos treinta y tantos treinta y tantos no, no digo que con veintitantos claro, claro que los veintitantos sin duda que a los veintitantos muy jovencitos vino a Málaga y de aquí es sí, bueno en el caso de la pollinica es lógico que se haya conservado porque se ha producido un fenómeno de lesicalización así que lo que se conserva es la palabra completa entonces se conserva claro pero es casi un resto arqueológico pero sí viene a ser casi un resto arqueológico conforme nos movemos hacia la zona oriental va siendo más frecuente ese sufijo sí, sí en Ico que llega hasta Aragún correcto donde es general pero hay un estudio reciente que ha hecho un compañero de Granada Esteban Montoro en donde hace un estudio precisamente de la terminación de diminutivos y se usa en Granada ya muy poco muy poco residualmente sí bueno pues para que vean cómo evoluciona también muchas veces lo asimilaríamos a ese rasgo diferenciador ¿no? del propio habla granadina utilizando la palabra en concreto habla vamos a después seguro tendremos algo de tiempo pero tengo aquí tres obras al menos que sí me gustaría que comentásemos al menos sucintamente ¿no? vamos Don Manuel ¿usted qué me ha traído? eso es que para que el título vamos a el título se la trae dice Juan es que eso es una revista es una revista la revista más prestigiosa de filología alemana sobre todo en los años 60 70 y es una prueba en la que Montéjar uno de sus primeros varios trabajos que ha publicado en esa revista a ver si yo mi alemán no es la Zeitung Philoromanischen Philologie entonces el público hay un artículo que ya si la abres viene su artículo ya viene en español que se llama en fin hay mapa hispanismo en sardo es curioso porque vea un poco esa preocupación suya que no solo fue aunque fundamentalmente filólogo como dice Juan español y andaluz pero que sobre todo también romanista es decir y él por eso ese estudio es los hispanismos que hay en el sardo hay que tener en cuenta que en la isla de Cerdeña en la isla de Cerdeña que está muy cerca de Baleares hay una pequeña islilla una ciudad que está al noroeste que se llama Alguer o Alguero y ahí se habla catalán eso es entonces por eso hay discusiones de una serie de palabras que si son catalanismo o si son hispanismo y esas son las cosas que trata ahí Montéjar y fundamentalmente bueno que hay también algunos catalanismos obviamente pero que en el centro y sur de la isla la mayoría de esas palabras de las que él trata ahí y estudia documenta esos mapas que has visto son mapas de Cerdeña se hizo el aula lingüístico etnográfico de Italia y entonces él muestra que son hispanismos pero es un hecho de esa preocupación suya por la romanística y ya que de Alemania hablamos porque él estuvo dos años en Alemania en Heidelberg en la universidad estuvo de lector allí y él tenía yo recuerdo bueno me parece que ha dirigido una tesis en los años noventa y tanto en Granada algo así como cuestiones diglósicas entre alemán y español no sé si tú la conoces ¿no? cuestiones diglósicas entre alemán y español eso es o sea que de diglósia es el bilingüismo que es que habla las dos lenguas y diglósia es cuando una lengua impera sobre la otra e interferencia y ha hecho el estudio un estudio ha dirigido una tesis de esas cuestiones diglósicas en emigrantes españoles en Alemania de segunda generación muy interesante creo que él sigue interesado por las cuestiones de Alemania yo os recuerdo una de las cosas que me decía la he comentado con Juan cuando venimos para acá era siempre en su idea que en Alemania como estuvo dos años pues él tenía una preocupación de que a los españoles allí nos estaban con con delfeng vamos a decir con desconsideración claro hay que tener en cuenta la época de la emigración él está allí del 63 al 65 entonces lo que decía hay que estudiar trabajar y para cuando salgamos que a los españoles nos tratan que vean que aquí en España también hay gente estudiosos y que nos traten con la consideración que nos merecemos decía él y la cultura lo único que puede hacer libre exacto pero bueno es un poco para resaltar un rasgo de su carácter de que él era en ese sentido muy preocupado porque hacia afuera éramos un buen ejemplo y vamos a cerrar el programa porque nos quedan cinco minutos aproximadamente el programa dialectología andaluza estudios de la misma y el verbo andaluz forma y estructura estos dos libros indiscutiblemente también fueron de gran interés a la hora de la investigación y sobre todo la pregunta ¿sirven de base para los investigadores de hoy en día? sí hombre claro el verbo andaluz que fue la tesis de Mondejar sigue siendo un libro fundamental actual sí sí porque hombre recoge materiales extraídos del Atlas de Andalucía el Atlas de Andalucía que es una obra monumental que dirigió Manuel Alvar recoge materiales de los años 50 es decir si comparamos estos datos que hay ahí con los actuales nos vamos a llevar sorpresa claro de hecho no las estamos llevando yo hubiese tiempo lo comentaría con detalle pero sigue siendo un trabajo fundamental porque ahí Mondejar lo que hace es una clasificación de todos los paradigmas verbales todos los tiempos de los verbos fundamentales y analiza todos los cambios morfológicos fonéticos que afectan al verbo es como un compendio sobre la manera de usar el verbo en Andalucía y traza todos los límites dialectales que diferencian básicamente la Andalucía occidental y la Andalucía oriental que muchos nos ven desde fuera por ejemplo en la zona del norte cuando aplican el condicional y uno se cree que le están preguntando y están afirmando que es algo muy común y eso nos pasa bueno pues también dentro por la extensión de la propia región andaluza hay diferencias en cuanto a eso y es bueno que sepamos que es la diferencia donde está la riqueza que muchas veces que intentamos unificarlo recuerdo un programa que teníamos aquí precisamente también hablando de flamenco con Gonzalo Rojo y eran los mismos puntos él hablaba de la estandarización del flamenco o sea que también volvemos y es sistemático y hay que defender lo que es singular porque al final nos convierte a todos en más rico en cuanto a la pluralidad pero que esto es una cosa que es muy difícil de entender muchas veces parece que al final tenemos que ser todos cortados por el mismo patrón bueno muchas cosas se nos han quedado en el tintero pero dedicar una hora de televisión hoy en día al mundo de la lengua es muy complicado y yo si le quiero dar la gracia a las dos personas que han estado con nosotros porque lo han hecho a menos didáctico ya es que se nos ha consumido la hora se lo puedo garantizar estamos a dos minutos del final y esto viene a significar de la importancia de lo que debe ser sobre todo la profundización de algo que es intangible y hacemos incluso turismo cultural y sabemos perfectamente pero habría que invertirse algo dentro de la rama del turismo también para hacer atractiva la propia lengua y ver cómo ha ido evolucionando con nosotros mismos y progresando lo digo por aquello de darle una salida laboral también a la lengua porque estas cuestiones merecen la pena que entre todos las sigamos cuidando cuando algo se cuida entre todos se quiere y al final eso está garantizado que no se pierde independientemente de la evolución que pueda tener que es algo natural porque si no si no evolucionáramos en un sentido o en otro estaríamos muy muy cerca de la muerte en eso estamos claros es decir que cuando hay cambios lingüísticos no tenemos que alarmarnos Antonio si me permite como tú lo has citado lo de las condicionales porque es otra prueba porque hemos dejado un poco su campo la lingüística románica el andaluz pero también la lingüística española otro estudio muy importante que él hizo 20 segundos que él hizo fue sobre las condicionales tiene un estudio sobre las oraciones condicionales las no introducidas por sí sino todas las distintas conjunciones y locuciones conjuntivas que introducen las oraciones condicionales y un artículo igual un estudio que todavía es de gran vigencia hoy día pues nos alegramos mucho de verdad y a todo aquello que tengan como profesor de cabecera en este caso como una de sus fuentes documentación a José Mondeja Cupián indiscutiblemente vamos a seguir velando por su memoria sobre todo por el legado que nos dejó que es importante y por la proyección si nosotros le hemos descubierto a alguien esta figura nos alegramos muchísimo porque eso indiscutiblemente es parte de nuestra misión aquello de informar formar entretener en fin esto que tantas veces repetimos pero que muy difícil es de aplicar en un mismo programa yo creo que hoy lo hemos conseguido gracias a los dos por la asistencia y especialmente por que sigáis el propio legado y bueno todo lo que hemos intentado resumir en estos 55 minutos gracias a todos ustedes los emplazos el próximo lunes a las 7 y media en patrimonio y tradiciones hasta la próxima a las 7 y media